Compa, vamos por caguamas Y a dar la vuelta Y ya me cansé de rogarle a ella Ya le bajé la luna y las estrellas Creo que ya no se puede hacer nada más Ya lo intenté de una y mil maneras No sé qué quiere de mí Hablé mil veces con ella Me estoy volviendo loco pero Mientras descubro qué hacer Vámonos poniendo una peda Amigos, party y botellas Que la vida nos espera ya Y hay que disfrutarla lo cabrón Quiero que se haga esa peda Vistearle hasta que amanezca Y si me quiere pues que venga ya No pienso en rogarle más Yo ya me cansé Ya me cansé Cierra Negra Vámonos poniendo una peda Amigos, party y botellas Amigos, party y botellas Que la vida nos espera ya Y hay que disfrutarla lo cabrón Quiero que se haga esa peda Pistearle hasta que amanezca Y si me quiere pues que venga ya No pienso en rogarle más Yo ya me cansé Ya me cansé Música 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 Gracias por ver el video